A los pacientes, a los enfermos, a la derechohabiencia, que te puedo decir, disculparme, o sea, nos duele que estemos en esta situación, pero estamos trabajando de lunes a domingo y estamos buscando la medicina por todos lados, porque además hay unas que no las venden en la esquina, a la vuelta de la casa, sino es un tema global, mundial, nacional y obviamente hasta más. Esperemos que a inicio de mayo, el viernes, es el fallo de la licitación pública nacional con alrededor de 150 millones de pesos en medicina y tienen 10 días para que nos empiecen a surtir, entonces esto debe ser ya la próxima semana que empiece a llegar la medicina. ¡Gracias!